Bienvenidos y bienvenidas al acto de presentación del libro y desde Valentín Gielsa, el hidargo musical Manchego. Es un placer para nosotros compartir la carrera de todos vosotros y en la mesa me acompañan en la esquina Rosa Dural, violencerista y vice-directora del conservatorio Tenor Cortés de Deña. A su derecha tenemos a Carlos Gielsa, hijo de Valentín Gielsa, protagonista de la obra. Aquí a la izquierda tenemos a Vicente Ballester, autor del libro y guitarista. Y más adelante compartirá con nosotros el escenario Luis Leal, historiador y escritor. En primer lugar, va a estar la seguidora. Voy a compartir con todos vosotros, bueno yo soy Blanca, que no me he presentado, filóloga hispánica, y voy a compartir con vosotros la lectura personal que he hecho de la obra de Vicente Ballester. Para mí, leer el libro que presentamos hoy aquí, Valentín Gielsa, hidargo musical Manchego, supuso un gran descubrimiento en muchos sentidos. Por una parte, como podéis imaginar al ser sobrina de Vicente, antes de la lectura de la obra, Valentín Gielsa era una persona relativamente conocida para mí. Al final, había escuchado su música en los distintos conciertos y en los distintos conciertos del conservatorio, los conciertos de Vicente y de Concha. Incluso en alguna ocasión, durante mi corta formación de guitarra, llegué a tocar alguna pieza de Bielsa. También, por supuesto, me era relativamente cercano por el cariño que mostraban los tíos sociales, y no solo ellos, sino también varios de los músicos y estudiantes del conservatorio que interpretaron su música en alguna ocasión y recibieron lecciones por parte de Bielsa. Sin ir más lejos, este fin de semana, cenando con una muy buena amiga, que fue alumna de Vicente, estábamos hablando de lo nerviosos que nos poníamos cuando teníamos que asistir a una audición y demás, y comentándole que iba a intervenir en el día de hoy, me dijo, Fíjate qué cosas, yo me ponía tan, tan nerviosa, que pocas veces disfrutaba tocando en público, y Canción de Cuna de Bielsa es de las pocas piezas que he disfrutado, siendo yo la que estaba encima del escenario. Pero, siguiendo con lo que os comentaba, con el gran descubrimiento que os comentaba, jamás imaginé que detrás del nombre de Valentín Bielsa hubiese una vida, una producción y una carrera profesional tan interesante y enriquecedora, que no se limita exclusivamente a sus composiciones, sino que agarca la difusión de la cultura musical y el fomento de su enseñanza alrededor del mundo, con una pasión y un amor hacia la música incalculables. Si nos tratamos al libro, vemos cómo Vicente, desde el primer momento, nos coge de la mano y nos va acertando poco a poco a los momentos vitales y profesionales más significativos de Bielsa, y también para nosotros como herederos de su obra. Vicente nos va atrapando poco a poco y nos va haciendo partícipes de este homenaje hasta el punto en que llegamos a sentir a Bielsa de una forma muy cercana. El texto desprende en cada una de sus páginas una sensibilidad, un cariño y una admiración inconmensurables y permite que nos percatemos de cuán grandes, interesantes y necesarias fueron las aportaciones de Valentín. Es por eso que considero que reconocimientos como el que encontramos en esta obra, Bielsa y Bielsa, y el largo musical y ancho, son absolutamente necesarios y en este caso se ha defendido de una forma brillante, por lo que no puedo hacer más que aprovechar el trabajo tan exhaustivo y extraordinario que se ve reflejado en estas páginas. Así que, mi marxencia no va a ver. A continuación, tengo el gusto de presentar a Ricardo Rodríguez, Guitarrista y Bucsul de Guitartorio. Gracias. Bielsa y Bucsul de Guitartorio. 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 Gracias. Buenas tardes a todos. Me complace estar aquí de nuevo después de algunos años, pues trabajé en esta casa durante mi periodo de prácticas en los cursos 2002-2003 y 2003-2004. Acudo en representación del Conservatorio Profesional de Música Tenor Cortis de Denia, centro en el que ha desarrollado el autor, el trabajo, su labor conocente y en la que ha dejado un importante cuello. Decía Lao Tse, el filósofo chino, que un camino de mil millas empieza con un solo paso. Esa decisión interna que tomó un día Vicente al empezar su recorrido le ha llevado en esta parada en el camino donde se muestran los puntos de su trabajo. El libro Valentín Bielsa y el largo musical de Pachebo, y también un complemento sin el cual difícilmente entenderemos el mensaje que el autor nos quiere transmitir. Es el CD de las obras más importantes del compositor. Citando al autor, en el libro que hoy se presenta, en el capítulo 30, leo sus notas refiriéndose al primer CD que publicó con música de Don Valentín Bielsa en el 2007 y cuya edición se abotó. A pesar de que la mayor parte de la música de Don Valentín Bielsa no hubiese sido editada y la que se ha editado siga siendo prácticamente desconocida entre los guitarristas, he percibido, estudiando e interpretando en el público estas bellas obras, el entusiasmo que generan tanto entre el público como en el intérprete. Este motivo, unido a la especial amistad que entablé con el maestro, acabó concienciándome de que había que difundir su obra. Lo hice realizando un estudio de su biografía, recopilando toda su obra, estudiando el nivel de divulgación de sus obras editadas en distintos medios, catálogos, distribuidores, tiendas de la web, etcétera, creando un catálogo de la misma, difundiendo su música a través de conciertos y creando un CD de su música, ya que uno de los más eficaces medios para la difusión musical es a través de una grabación. Al abrir el segundo CD en mi casa, por cortesía de Vicente, que me lo regaló, presté atención a los detalles del mismo, el tacto suave del exterior, el diseño llamativo de la carátula, dibujo de Eva Cabrera, la elección del papel sacionado del libreto, el contenido de los textos, la grandiosa elección de las letras, el color, las fotografías significativas. Conociendo al autor, comprendes que no puede ser de otra manera, posee un gusto exquisito. Pues sí, todos los elementos materiales se conjugan en equilibrio, nos sorprende el extraordinario contenido musical del mismo. Este viene caracterizado por una técnica guitarrística elaborada a lo largo de los años, por esa experiencia que lleva al haber tenido los consejos del autor a su lado, por una naturalidad en la interpretación de los temas folclóricos, seguirillas, peteleras, guajiras, poleros, etcétera, y sobre todo con un minucioso estudio de la vida y de la obra del compositor. El estilo compositivo de don Valentín Piazza trata de una obra original basada por una parte en el folclore, además de influencias de los viajes realizados, las amistades que tuvo, como por ejemplo con el guitarrista flamenco Víctor Monge Serranino, sus orígenes lanchegos. En su obra aplica un lenguaje musical más propios del romanicismo que de la época en que transcurrió la vida de don Valentín, del siglo XX. Busca el alma del pueblo a través de obras breves, con ritmos del folclore español. A pesar de que las corrientes musicales del siglo XX exploraban los lenguajes de vanguardia como un símbolo de modernidad, Valentín Piazza se mantuvo en un arraigo a la tradición. Y por ello no se debe valorar menos a veces. A veces valoramos con menos cabo estas obras y son muy buenas. Les invito a que realicen una escucha activa de este CDI, por el placer del descubrimiento de este material nuevo y de gran valor musical. Muchas gracias. Aplausos. 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 Amén. 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 en Jave, a la Bumbenia, el nuevo estuco comunal que estuvo viviendo en Guardamar, sino durante la guerra civil. Mi padre se escapó del pueblo sin decir nada a su madre y se vino en camiones hasta Valencia, donde estaba mi abuelo, que pertenecía a un destacamento de fortificaciones, aquí en el Sanredo de Valencia, y estuvo acogido y alojado durante varios meses en casa de una familia de la Puebla de Farnas, que luego después le dio contacto y nunca pudo volver a encontrarse con ellos, pero siempre tiene ese recuerdo de niño, porque fue una experiencia en la penitencia que se ha ido solo en camiones, en un camión entre un camión, mi abuela venía en un tren y él, de camión en camión, llegó antes que mi abuela a Valencia, y cuando su madre lo dio aquí, pues se sufrió muchísimo, como un niño con pocos años, pues se había atrevido a hacer ese recorrido y aquí tuvo unos meses de vivencia en Valencia. Ese fue el primotaje que tuvo con esa tierra. Y él se ha mejorado también con mucho cariño, en ese momento de dificultad de la guerra civil, ese episodio fue con un cariño muy especial. Sobre todo tenía ese recuerdo de esa familia que se acogió en Puebla de Farnas, que le dio también su puerta de su casa, que se acogió durante unos meses, sin pedir nada a cambio y con todo mucho amor, pues él siempre lo recordaba toda su vida. A por toda la gente. Y a mí esto también me honra ese agradecimiento. En la vida de mi padre tuvo una especial importancia en su desarrollo musical, una persona. Mi padre tenía un amante, un amante, y mi madre lo conocía en la ausencia, que era la música, que era la guitarra. Él siempre la acompañó, mi madre pues colgó esa relación de amor, y bueno, pues le ayudó muchísimo en su desarrollo. Mi padre cuando trabajaba en los trabajos flamencos de la noche de Madrid, en las ventas flamencas, en la noche de la jarra, y lo conocía entonces, ¿no? Pues que había amistades muy peligrosas, pues mi madre le ayudó a reproducir ciertas amistades y ciertos comportamientos de aquella noche de Madrid madrileña, de las ventas y las tabernas, para que enfocarse en la forma mucho más en que toda su labor musical y artística, ¿no? Y eso pues siempre tuvo un peso importante. Mi madre siempre la acompañó donde fue mi padre, el tiempo que estuvo en Costa Rica, pues no le fue solo, también siempre fue con él allí los años que estuvo en el programa de coordinación cultural entre España y Latinoamérica, porque fue mi padre de Costa Rica, y allí se fueron los dos, o entre los años, me quedé en Madrid con mi abuela, teniendo los estudios de bachiller, y yo le contaba a una compañera de una anécdota, y es que mi padre tenía intención de volverse a vivir a Costa Rica, porque le había ofrecido un contrato, unas condiciones de trabajo y de vida, o casa y demás allí, y vinieron aquí a recogerme, que había tenido los estudios de bachiller, vinieron aquí a recogerme para irnos ya a vivir a Costa Rica, y le salíamos de sacar mi pasaporte, que no tenía más de golpe, también no tenía más de aporte, y en vez de irnos a casa, que nos íbamos a irnos a las pocas semanas, nos cubriamos para Costa Rica, pues mi padre se le ocurrió pasar por el Conservatorio de Madrid a despedir, saludar y despedirse de sus antiguos compañeros de estudio y colegas de guitarra. Con él, para mí, la mano suerte de que ofrecié un contrato de profesor de guitarra contratado en el Conservatorio de Madrid, y ya nos luchó a Costa Rica. Y ese fue mi primer desencanto, imaginaos, un chico como yo, por 15 años, en el año 75, por ejemplo, que todavía no viajaba a todo mundo como viaja ahora, irte a América, a un país como Costa Rica, que dentro de lo que era el ambiente centroamericano, era un paraíso, de libertad, gracia, de grancia, en Costa Rica no hay ejército, no hay policía, entonces, imaginaos, las casas estaban abiertas, en cuanto a mi madre, entonces, para mí, aquello fue un mazalotra libre, claro, los días de verme iba, me vi en el paraíso, centroamericano, un viento allí, y con todos aquellos paisajes maravillosos que me contaban mis padres que habían conocido allí, en Costa Rica, ¿no? Si alguno ha sido Costa Rica, sabéis que os hablo, ¿no? Y si no, os lo recomiendo. Yo tengo ese eje pendiente. Pendiente por doble motivo, primero, por ese viaje que nunca hice, y porque mi padre, cuando volvió ya, se quedó en Madrid, siempre quiso volver, porque temporalmente, precisamente, que sí temporalmente, a Costa Rica, pero por la secretaría de mi madre, nunca pudo cumplirse el ser, porque mi madre no podía viajar en avión, mi madre estaba enferma, podían ser remiadas, y mi padre nunca la quiso viajar sola, en un viaje que podía tener las últimas semanas, y no podían ser cualquier incidente. Y él sí habita y decía que, bueno, pues, ya un día mi madre, como estaba enferma, pues, seguramente volvía en el gel, que volvía a una temporada de Costa Rica y Paca, para conocer, volver a encontrarse a los antiguos colegas del Museo Conservatorio de Castella, de San José, de la Universidad de Heredia, con sus antiguos alumnos, y con toda la gente que conocía allí, que de verdad tenía un gran recuerdo. Y nunca pudo cumplirse ese deseo, fallecido, efectivamente, nunca había estado enfermo, mentalmente, y un día en el celular, pues, he dicho que falleces antes de mi madre y nunca pudo cumplir ese deseo. Así que yo tendré que realizar por parte doble, por la mía y por la suya, ese viaje de retorno a Costa Rica en algún momento de mi vida. Luego también, quería informaros que mi padre también, aparte de la pasión de la música, de hecho, en su nombre de la Quintana de la Orden, en la tumba, Pocone tuvo otra pasión, que era un moral lector. Mi padre encantaba leerlo. Mi padre no tuvo una formación académica de niños, obviamente por la forma de la posguerra, por la falta de recursos, de medios, tuvo una educación muy básica, pero él siempre le dio muchísimo. Devoraba libros, libros de filosofía, pero sobre todo, había un escritor que me gustaba mucho, el socióso, Bertrand Russell. Se leía todo lo que leía de Bertrand Russell. Tenía una gran aflicción por la astronomía, también, sabía del cosmos, lo que no está escrito. A mí además, me hacía legiones, me contaba cosas, tenía pruebas siempre, de historia, de distancias, de planetas, de costos y demás, la antropología y sobre todo la historia. También era un moral del sector de la historia. Entonces, esas dos pasiones les dirigieron mucho su vida, porque él le dio una visión muy amplia, muy amplia, de todo el conocimiento, no solamente, porque muchas veces, los profesores de los estudiantes no tienen dado área del saber, se centran mucho en su especialidad, pero luego, fuera de ahí, también se conoce muchas cosas, ¿no? Mi padre, no, que era muy abierta a todo tipo de conocimientos, tanto artístico como de otro tipo de conocimiento, intelectual. Y luego también, pues, se inventaba para hacer esto, al ejemplo, con la lectura. Mi padre era un gran lector y siempre leía grandes párrafos de Pijote, efectivamente. Él hacía mención en artículos que quería para la revista cultural del pueblo de Encina, siempre hacía referencias a parte de Pijote y demás. Y, bueno, era un gran cervantista, de hecho, participó en la sociedad cervantista de Castilla-La Mancha y esto, pues, la pasión por el Pijote, por los libros, por algo que me también me trae a mí me traeció, pero también soy un gran director de todo tipo de libros, de literatura, de reconocimiento, de filosofía, de historia del arte y, bueno, pues, eso también se lo agradezco a él, una aportación que me hizo a nivel personal, de la de hijos y también a nivel de todos los funcionarios. Y ya para terminar, mi intervención, se necesita informar a un día también en el Centro Cultural que estamos en trámites de constituir y registrar la educación cultural para el Pijote para reservar y divulgar toda la obra artística y el trabajo de investigación que ha hecho ese pastel en torno a la obra de mi padre y en breve la registraremos la misma formalidad y tenemos ya más o menos vistos y en el programa varias actuaciones como esta dependiendo del libro y de interpretación de la suerte de mi padre por ciencias guitarristas en Córdoba, donde hay un familiar nuestro que también está muy ventilado con el mundo de la cultura de la guitarra en Córdoba en Murcia donde hay un papel de mi amigo que también es guitarrista de Cieza que también se ha ofrecido a que Murcia también hace esta divulgación y en Toledo capital donde también otros amigos míos me han ofrecido un espacio cultural que yo más o menos acude habitualmente también para organizarlo y en Madrid pues yo sé que Dicen está en gestiones con el Conservatorio de Música Superior de Madrid de Atocha para tanto mi padre fue profesor y que se acudió al final de su carrera profesional y también estamos en gestiones para hacer también este acto de la Universidad de Música de Madrid así que en ese grupo fundacional de la sanción estamos familias y amigos de mi padre y también está Dicen Ballester como parte importante de esa asociación y de ese trabajo de preservación de estudio y divulgación de la obra de mi padre así que sin nada más gracias a todas y a todos que hubo ese acto vuestra presencia y espero que todo que viene del libro y el CD y el doctor de mi padre sean de vuestro agrado y disfruten por ella como yo he disfrutado muchas gracias muchas gracias y el doctor de mi padre ¡Gracias! 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 Buenas tardes, muchas gracias por haberme ido. Mi primer contacto con don Valentín Villelsa fue en mayo de 1997 en el Conservatorio de Trabajo Cortes de Edenia, cuando vinieron a visitarme junto a su esposa Chal. Claro que yo todavía no tenía ninguna referencia sobre Valentín, y desgraciadamente no me pude prender porque diez minutos debía acompañar a mi esposa al ginecólogo. En noviembre de 2002 lo conocí personalmente cuando el maestro, mientras su esposa Rosario estaba en la clínica de San Carlos de Edenia, vino a visitarme al Conservatorio Progresional de Música de la Portis de Edenia, ya en la calle Temple de Santena. Y me regaló unos poderrinos con algunas de sus obras. Desde entonces me entablabas con nuestra examinista. Al estudiar estas obras quedé impresionado por su frescura y belleza y también por el lenguaje neonacionalista romántico empleado por un compositor que arquecológicamente pertenece a la generación del 51, utilizaba los recursos estéticos que bien podrían encuadrarse con compositores españoles de finales del siglo XIX. Compositor independiente, sus obras, nacidas para y con la guitarra, han sido compuestas según los recursos naturales del instrumento. La mayor parte son obras originales y otras creadas sobre temas populares que, mediante peculiares recursos armónicos, evocan el espíritu y la esencia de dichas minorías. En septiembre de 2007, en la Universidad Politécnica de Valencia, inicié el trabajo de investigación por la obtención del diploma de estudios avanzados. En los cursos de doctorados impartidos por antelación, el catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia, el profesor doctor Salvador Segui, me ofreció en la posibilidad de realizar mi trabajo sobre la obra guitarrística del ensigio compositor valenciano don Manuel Pavard, ya que don Salvador contaba con todos los granos litos del maestro. Gentil e interesante ofrecimiento que Cortés me interesece, ya que recientemente había trabado amistad con don Valentín, había estudiado parte de su obra y me parecía que ésta se encontraba injustamente desconocida y menospreciada por sectores de la música contemporánea. Bajo la dirección del ente, musicólogo y catedrático, doctor Álvaro Zantí Vargasia, me animé a indagar sobre todo la obra de guitarra de Valentín Bielsa y seleccioné un amplio repertorio que he interpretado en innumerables recitales de conciertos. He podido experimentar el resultado de la interpretación de esta música ante el público e incluso edité un CD sobre su música para guitarra en 2008, cuya edición está votada y que, junto a este libro, adjunto una segunda edición incorporándose en sonras más. Queda todavía mucha música de Valentín Bielsa por evitar infundir, según consta en el catálogo presentado en este libro. Cabe destacar su colección de abuelos para guitarra de boleros famosos que constituyen una verdadera guita para el repertorio vitalístico. Estas canciones que forman parte de la vida de varias generaciones, el maestro Bielsa la resuelve creando una bella versión de cada rodero o tango con la simplicidad, la escura y naturalidad que estas composiciones requieren. Por su calidad y belleza, considero que su obra debería inclinarse por todos los meses posibles, con el fin de que esta forme parte cada día del repertorio de más y más guitarristas, bien sea para el enriquecimiento del monólogo. Deseo expresar mi más cordial y sincero agradecimiento a las personas que han contribuido con sus valiosas reportaciones en el enriquecimiento de ese trabajo. A Miquel Pérez Pérez Pérez, reconocido en la guitarra con quien tuve el privilegio de grabar la obra para dos guitarras del maestro Bielsa, y que hoy interpretará conmigo la guajira para dos guitarras. A Lisandro Rodríguez, joven talentoso guitarrista que nos ha ofrecido las dos evocaciones de Valentín. A Sebastián Cuenca, técnico de sonido y excelente músico, quien supo plasmar en este disco, las utilizas tanto del instrumento como de la interpretación. Agradecimiento especial al eminente catedrático doctor Auro Zaldívar, quien ha sido para venir en contacto a su dirección incondicional, apoyo y salvia y orientación desde la Universidad Politécnica de Valencia en el trabajo y investigación de este libro. Y estoy particularmente agradecido por la ayuda brindada por don Luis F. Leal Pinar por su incondicional apoyo y asesoramiento, a quien llevo a agradecer haber hecho realidad la publicación de este libro. A Carlos Biersa Martín, hijo del compositor, por haberme facilitado todos los documentos e imágenes de su archivo. A los hoy reconocidos grandes profesionales de la guitarra que fueron algunos de don Valentín, Margarita Escarpa, de Llanja Rodríguez y el guitarrista de Costa Rica, Pablo Ortiz, que han aportado varias informaciones en la semblanza de su maestro. A don, por supuesto, a don Valentín Biersa de la Més, por haber dedicado toda la vida a enriquecer un repertorio de la guitarra con su bella obra, por su generosa y amable disposición, por su confianza a ceder de en vida todos los documentos personales de información, aporturas y manuscritos que hoy, en su poder, pienso en el novio. Gracias. En primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes desde Marius. Buenas tardes, Valencia. Buenas tardes una vez más y siempre a Vicente Ballester por invitarme, por hacerme participar de su trabajo y por ser siempre tan generoso, tan leal, tan amigo. La verdad que no tuve el placer de conocer al maestro Biersa, a don Valentín Biersa, pero sí que tengo una larga y entrañable mi amistad con Miguel del Barco Gallego durante muchos años, el más longevo de los directores de Conservatorio Superior de Madrid, al menos en los últimos decenios. Y sí que cuando surgió el nombre de Valentín Biersa, Miguel del Barco, sí que me transmitió el afecto, el respeto, el profundo respeto que el maestro Valentín Biersa siempre tuvo entre sus alumnos, entre sus compañeros docentes del Conservatorio en la propia institución. Ese respeto por ser un buen músico, por ser una buena persona, por haber sabido triunfar personal y profesionalmente por encima de las dificilísimas circunstancias en las que él tuvo que arrancar su carrera. Porque podríamos decir que el maestro Biersa fue un músico a pesar de todo, por encima de todo. Fue la música la que terminó triunfando, a pesar de que las circunstancias parecían que lo llevaban o lo que podían hacer difícil y cuando era imposible. El maestro Biersa hizo una gran tarea concertística, una gran tarea docente en la que me transmitió testimonio el profesor del Barco. Hizo también una gran labor compositiva. Pero lo cierto es que yo no lo conocía, salvo quizás alguna mención hasta que llegó el profesor, el guitarrista, el concertista, Vicente Ballester, Vicente Ballester, en los cursos, que eran cursos de doctorado, másteres, estamos en esa época justo en la transición de los antiguos cursos de doctorado hacia el nuevo modelo del máster, los postgrados universitarios, cuando tuve la suerte, porque hay que decirlo así de conocer a Vicente Ballester. Vicente me propuso, me ofreció el lujo de acompañarle en la elaboración de un trabajo, de un trabajo cine máster que fue mucho más allá. ¿Por qué? Pues porque Vicente es un hombre que lleva todo a la perfección, al extremo, su lealtad al extremo, su devoción, porque lo que tiene Vicente Ballester con el maestro Bielsa es literalmente devoción. Su devoción con el maestro Bielsa se convirtió en un trabajo académico profundo, minucioso, exhaustivo. Un trabajo, además, podríamos decir, comprometido y difícil precisamente porque tenía que defender la figura de un músico que no había seguido, lo dicen todos, pero es cierto, hay que reconocerlo así, que no había seguido las vanguardias oficiales y, por lo tanto, no tenía esa especie de viento a favor de haber continuado con los estilos y las técnicas compositivas que los libros de la historia de la música priorizaban en ese momento. El maestro Bielsa priorizó, como siempre, la belleza musical, la hermosura del instrumento, la calidad de su obra, la comunicabilidad de su creación por encima de modas, imposiciones, estilos, vanguardias, cualquier tipo de condicional. Y, en ese sentido, fue muy valiente Vicente Ballester porque hizo ese trabajo un poco a la contra, porque en los ámbitos académicos parece que tienen un cierto prestigio cuando se habla más de vanguardias, cuando se habla de otro tipo de artistas no sujetos a estas etiquetas. Y la verdad es que es un trabajo magnífico del que yo lo único que puedo decir es que agradezco el que me permitiera acompañar, porque realmente fue eso, fue acompañar su trabajo. Ese trabajo, muchos años después, estamos hablando de muchos años después, se convirtió, como no podía ser menos, pero ser un magnífico libro y un espléndido disco para poder difundir, tanto nacional como internacionalmente, la obra, la valía de Valentillas. En esta tarde valenciana, seguramente cálida, tibia y sensual, aunque yo lo viva desde el frío y la lluvia que ha sido muy presente en el París en el que actualmente estoy trabajando, en esta tarde me siento muy cerca de todos ustedes, de todos vosotros. Felicito a Vicente Ballester por su magnífico trabajo y sobre todo por su personalidad exuberante y generosa y con esa lealtad y devoción que antes mencionaba. Felicito a todos los que han colaborado en este trabajo. Felicito a Susi, que está aquí presente, precisamente por ser el testigo de esta vida ejemplar, de este manchevo ejemplar, que ha sabido nuestro valenciano Vicente Ballester recuperar y ponerlo. Realmente yo no puedo decir sino que gracias, gracias a todos, pero fundamentalmente a Vicente Ballester porque me descubrió esta persona, esta obra, porque me descubrió lo bien que trabaja, lo bien que se puede trabajar cuando se ama lo que se trabaja y solo puedo decir que, por favor, que se hagan con el libro, que lo lean, que se hagan con el disco, que lo escuchen y que disfruten de la figura y de la obra de Valentín Bielsa, gracias al trabajo magnífico de Vicente Ballester. Nada más, muchas gracias a todos y les deseo muchos más éxitos, muchos más libros, muchos más discos, que sin ninguna duda vendrán, porque es justo que vendan y porque será un gozo y un disfrute práctico. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! Música Música Aplausos Hace unos minutos venía por la carretera de Alcante a Valencia y unos percances que ha habido de circulación nos ha ido retrasando la marcha. Total que hemos llegado aquí un poco paralelos al comienzo. Pido disculpas y tras eso quiero, me he dado cuenta que está por ahí el revista oficial de Manices, José Luis de Tomás, premio nacional, premio madal, pues una vez la otra orilla de la droga que fue llevada al cine con el título de Coutimos de la Sombra. Mi agradecimiento, mi amistad siempre los sonís. Cuando Vicente Ballester me invitó a presentar su libro Valentín Bielsa, la herida musical manchego, aquí en Valencia me alegró grandemente, pues a mi mente acudieron en tropez muchos bellos recuerdos que si bien no estaban en el olvido, si al menos estaban atornillados. Aquí en Tierra Valenciana, en Manices concretamente, tuve mi andes de traje como maestro de primeras letras, desde donde marché a Madrid para cumplir el deber patro del servicio militar y cumplido este, fue torrente mi destino en el Colegio General Pino de Rivera, ahora Colegio López de Vega. De aquí seguramente nació mi vocación literaria, por mi viejo que salvo de Huelva, para entrevistarme con familiares y amigos de Miguel Hernández, de que en colosal no hacería mi obra, Miguel Hernández, la verdad es linda. Joven de tierra adentro y vestido aún de luna y juventud, como bien diría el maestro albantino Gabriel Miró, pisé las arenas de sus playas y del mestallo. Eran los tiempos de la rivalidad entre barcelonistas y valencianistas. Sonaban en toda España los nombres de Sócrates y Jesudo, Mestre y Piquer, los Incoces, los Astres, los Endra, los Paquitos. Años más tarde volvería a estas tierras para contratar a la orquesta para los homenajes iberoamericanos a la guitarra. Cullera y Liria proporcionaron músicos profesionales para poner en el aire las notas del concierto de la UJ, hasta en seis ocasiones. Allí estuvieron las orquestas Santa Cecilia de Cullera y la primitiva de Liria ambas en 60 ocasiones, y también la orquesta de Pulso y Púa en Micalet, dirigida por Miguel Gómez, de cuya historia ha escrito un maravilloso libro, el cronista oficial de Casinos, José Salvador Murgui. En diversas ocasiones he vuelto nuevamente a estas tierras, unas veces por trabajo, las más por contento. Aquí mis recuerdos para tantos amigos que se fueron, Nicanor San, quien tuvo a bien con poner un mazo doble y ponerle mi nombre. También para José María Grau Catalán, quien le regalara un ejemplar del himno de A Valencia, cuya portada dice Consagración del himno de la exposición regional valenciana como himno de la región valenciana, letra de Maximiliano Tous y música de José Serrano. Está dedicado a Tomás Trenor, y el ejemplar valía dos visitas. José María va a entregarme lo que dijo, guárdalo como joya que es, y como joya lo he conservado y lo conservaré siempre. Gracias, José María. Con motivo del homenaje maromenicano a la guitarra en Casa Semarro, en 1984 tuve la oportunidad de conocer a Eugenio Gonzalo y Demetrio Ballesteros, recientemente fallecido, ambos profesores de guitarra en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. También al argentino Jorge Cardoso, quien desgranó el 17 de agosto en la Universidad de San Juan Evangelista de la localidad un atractivo repertorio de otras obras propias, 24 piezas sudamericanas, Chinsmite, Vitor Aleña, entre otras. El día anterior, Demetrio Ballesteros, junto con su discípulo, Geovium, había ofrecido al auditorio un escogido repertorio con obras de Gaspar Sanz, Tárrega, Falla y Leoprogue. En aquella fecha estuvo lugar mi primera entrevista con Valentín Bielsa, un viaje a Bulgaria le invidió participar en el homenaje a la guitarra. Pasaron los años y no tuve contacto con Valentín hasta 2005, fecha en la que entrevisté para el libro La guitarra en Castilla Mancha, publicado el año siguiente, con lo cual Valentín me hizo una llamada para agradecerle su inclusión y el trato recinito. Mediado el mes de marzo de 2008 no era una llamada. Me indica que el 17 de abril se haría la presentación de su nuevo disco, música para guitarra, en la sede de las GAY en Madrid. Deseo me dijo que participe en dicha presentación. No dudé en un solo momento en aceptarle el ofrecimiento y agradecí su invitación. En el acto intervinieron Miguel Ángel Jiménez, catedrático de guitarra del Conservatorio de Madrid, Isidora Fernández, vicepresidenta de la Diputación de Toledo, Francisco Javier Cúqueda, alcalde de Quintanar de la Orden, Vicente Valluestel, que nos acompaña, y autor de la obra que se presenta, y Valentín Mirza. Nueva invitación por parte de Valentín para que asistiera el 8 de enero de 2008, en Quintanar de la Orden, a la entrega del Premio de la Música Ignacio Morales de la Asociación Amigos de la Música de Castilla Mancha. El premio fue compartido por el compositor conguense José López Calvo y la musicóloga y periodista de Televisión Española María Ángel Morales. La amistad con Isidora y Ester se inicia en el acto de las GAY, se conforma en el acto de la Mala Javier Coutinho, en Quintanar, y se acrecenta por la invitación que me hiciera para dar una conferencia sobre la música en el Quijote, en Tenia, en el Real Náutico, el 22 de abril de 2009. Después vendría su participación en el quinto homenaje Iberoamericano a la Guitarra, 20 de julio de 2018, en el auditorio municipal de Casas y Marro, donde me indicó que estaba trabajando la biografía de Valentín Viosa. La noticia me causó su alegría, pues guardo un bello recuerdo y una reconocida gratitud por la sincera amistad que siempre me brindó el guitarista Toledán. Al leer el texto del libro Valentín Viosa y Dago Musical Manchego, que Isidora y Ester tuvo la gentileza de remitirme, sentí una gran satisfacción al ver que la reseña que hice en su piel Valentín en mi libro La Guitarra en Castilla-La Mancha, le había servido. Ha sido de su previsión. La biografía que aparece en La Guitarra en Castilla-La Mancha de Luis E. Pérez, ha sido una buena referencia de información para iniciar la elaboración de este trabajo. El autor invita el libro descubriéndonos el nacimiento del biografiado en Quintana de la Orden, las dificultades de todo tipo que tuvo que soportar en los tiempos de su infancia que le llevan a buscar días mejores en Madrid. Añora una formación que no pudo lograr en su infancia y sueña. Sí, sueña con ser músico y para ello, en 1950, con sus 21 años, Mancha acepta con el anhelo de ingresar en la banda del Tercio Duque de Álvaro. Allí conoce a Antonio Sánchez, padre de Paco de Lucía, quien le apoya en su devoción a la guitarra. También se da la feliz circunstancia de que la visita al cuartel de Regina Sainz de Alamantan para ofrecer un concierto a los soldados. Días después, llegan a Tiso Lietes. Valentín tiene la suerte de escucharle hasta en tres ocasiones conciertos en Celta, de Duan y Casablanca, siendo designado por sus jefes para acompañar al guitarrista marciano durante todo el tiempo de su estancia entre las tropas españolas. Ahora empiezan las actuaciones del joven Bilsa en los salones y teatros de varias ciudades del norte de África. Una apoteósia en el gran teatro de plantes de Tángel con obras de Alpérez y Tarrera. Así comienza la carrera y así comienzan los triunfos de Valentín. De nuevo en Madrid, dice, el biógrafo. Tumilza, su relación con el flamenco, asiste a repitales de Niño Ricardo y acompaña diversos cantaores como Porrina de Badajoz y Manolo Montanilla, conociendo en el tablado venta de las predices a personajes como Lora Flores, Francisco Raval y Abagadne. Después vendrá su paso para el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid como alumno y como profesor. Vicente de Estier trata con cariño la estante de Valentín en tierra de Costa Rica y los abundantes frutos obtenidos. Según Pablo Ortiz, catedrático de la guitarra en la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica es actualmente una potencia latinoamericana en la guitarra, gracias a cada parte a la obra realizada por Valentín, quien hizo una labor encomiable durante el corto pero fructífero tiempo que estuvo para aquellas tierras. Lo dice en la página 37 del libro. También nos describe minuciosamente el tiempo en el que fue profesor en el Leal Gonzalo XIV Superior de Música de Madrid que se hizo parecedor a la metalla de oro de la institución y de los muchos frutos obtenidos son sus discípulos Miguel Ángel Gutiérrez, Margarita Escarpa y Luis Zumbano. Este, iniciando los estudios en el Conservatorio de Música en Costa Rica, se trasladó al Conservatorio de Madrid para seguir sus estudios con el maestro Mielsa. Al periodo en el que Valentín ejerce la docencia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Luis Zumbano lo denomina etapa fructífera, ya que en estos años, además de que haces su trabajo institucional en el Conservatorio, es solicitado para impartir clases particulares de guitarra agudiendo a las mismas personajes de la alta sociedad como Tita Cervera, los hermanos Emilio y Jaime Botín o el hijo de Grujet y Bautista Zaldívar, el director de Cuba, entonces el seriado en España. Esto lo resalta el separecer en la página 43 del libro que hoy se presenta. El profesor goza ya de una satisfactoria popularidad. Para comprender el valor musical de Valentín Mielsa, hay que analizar su trayectoria tanto en la guitarra clásica como en la plamenca. Cumplidos los estudios oficiales de la primera, Valentín explora con suma maestría los caminos de la segunda. Así lo manifiesta uno de los grandes maestros del toque flamenco, Víctor Monge Serranito. Dice así, A mí me quedó su recuerdo y sus enseñanzas, que tanto me antecedieron y que llevo en mi corazón para siempre. En verdad, Serranito siempre ha mostrado su gratitud al maestro quintanavenio, pues éste supo plasmar en partituras la música que brotaba tras su guitarra, sus creaciones y sus toques flamencos. Leyendo las tres páginas del libro, he vuelto a rememorar la interpretación del colibrí del compositor argentino Julio Sagreras que Serranito hiciera en el Centro Cultural y Nicolás Salderón de Madrid aquel sábado 26 de octubre de 1985 en la clausura del homenaje berroamericano a la guitarra que así pronunciaba el cartel. Casasimorra inaugura, ponte al 19 de agosto 1984. Madrid, clausura, quinta y treinta y uno de octubre 1985. En presencia de los escritores, Pedro de Lorento, Meliano Peraire, José García Nieto, Antonio Borro Callejo y Luis López Anclada. De los guitarristas, Segundo Pastor, Tepete Ballesteros y Elgitud Lena. Del cantador, Pérez José Línea. De las bailadoras, Carmen Sibafas y Manuela. De los profesores de Juan Salvador de Madrid y director de orquesta, María Pilar Conteño y Pedro J. Táspie. De los formicólogos, Manuel Río Ruiz, José Rapega y Rafael Flores Alpaqueque. De los pintores, Francisco Fernández Lorín, Rafael Pequena y Manuel de Íñigo. Del escultor, autor del monumento a la guitarra, Agustín de la Irrán. Del guitarrero Juan Álvarez y de tantos y tantos otros. Allí, fui testigo y voluntario del comentario del poeta que el fin lo que tan clara. Las manos del maestro Serranito suman más de diez dedos. Castilla-Almancha siempre ha tenido buena representación en el mundo de la guitarra. Desde que aquel artículo de Guita se refocilgara al sol de su viguela con mozas judías y moras y que él mismo cantara, allí sale gritando la guitarra morisca. De las voces saluda y de los puntos arisca. El corpudo laúz que tiene punto alatrisca. La guitarra latina con eso se apelisca. Aparecen luego, en el siglo XV, Martín y Alfonso de Toledo en la corte de Carlos III y los nobles de Navarra. En el siglo siguiente, Luis Venega de Nestrosa y a continuación, el Diego de Eir y su sobrino, Carlos Restiatorzá. El conquense Pablo Valencia Cuerra, el daimereño Agustín Moreno de la Santa, compañero de Francisco Tárra en el Conservatorio de Madrid y destinatario de varias dedicatorias de este en partituras de Valsas, Maturcas y la Junta, y que hoy se encuentran custodiadas a falta de mejor destino por Josualdo Sánchez Bustos. Más tarde, entrarán el albaceteño Manuel Díaz Cano, los ciudades rareños Alfredo Tillor, Jesús González Moíno y Óscar Luis Herrero. El guetaljareño Jesús Martín Moreno, quien fuera comisario del Festival Iberoamericano de Marruecos en el 2006, patrocinado por el Instituto Ferrantes. Los conquenses Ismael Valandio, Jesús Ejuedo, José Luis de Andrés del Tío Vicente Espinón, Ángel Corpa Martínez del Grupo Jarcha y segundo pastor. Y por último, los toledanos Rosario Huitobro, Demetrio Ballesteros y Valentín Bielsa de Ganes. En pero, si grande fue Valentín Bielsa en la interpretación, no lo fue menos en la composición. Ballester nos recuerda que ya en 1978-20 de noviembre, el juegue Hurtado, ganador del premio Francisco Tárrega de Benigás en la primera edición, estreñó Fantasía Española para guitarra de Valentín en la fundación F.A.M.A.S. Siendo tal el éxito alcanzado que más tarde fue seleccionada junto a obras de Fernando Sol, Gaspar Sanz, Salvatron Bacarínse y Gino Sainte Armada para formar parte de la colección Genios de la Música Española, editada por Dacosa y Zafiro, interpretada así mismo por el propio Eugenio Gonzalo. Pero, con ser buena noticia que su obra fuera seleccionada es mejor aún que la obra cada día estando presente en los conciertos. Así lo afirma y se fallece. Tras investigar la obra de Valentín Bielsa y la divulgación de la misma, he podido comprobar que cada día está más presente en el ámbito guitarrístico. Sus ediciones aparecen en importantes páginas web de venta de partituras, en programas de concierto de grandes intérpretes del mundo de la guitarra, en la programación de conservatorios y en másteres y concursos internacionales. Tengo para mí que, a partir de la publicación de Valentín Bielsa y el álbum musical manchego, como bien dice Álvaro Zaldívar en el epílogo, la debutataria de José Ballester y la bella obra de Valentín Bielsa, unidas como las dos caras de una misma luna, nos señalan la necesaria luz de arte que nadie ni la propia epidemia que sufrimos actualmente ni durante estos meses podrán nunca robarnos ya que la verdad de la obra de Valentín queda apuntalada para esta magnífica biografía de José Ballester. Muy de destacar es el capítulo 41 del libro dedicado a la catalogación de la obra musical de Valentín, obra original para guitarra sorda, obra original para dos guitarras y así hasta 10 apartados que a continuación los especifican de unos sencillos cuadros en los que recogen los diversos datos de cada una de las obras. Título, fecha de la composición, fecha en lugar de estreno, forma, tonalidad, discográfica, código sky, dedicatoria, divulgación de la obra, observaciones, etc. Trabajo minucioso que abarca hasta una trintera de páginas. Esta biografía Valentín Bielsa, el hidalgo musical manchego que a José Ballester dedica a la industria guitarrista y compositor manchego, viene engrosar la selectiva, aunque parva todavía biblioteca, de libros dedicados a otros tantos maestros de la guitarra española. Así recordamos algunos, todos ellos merecedores de un destacado lugar en las bibliotecas de universidades, conservatorios y de tantas otras entidades, tanto públicas como privadas. Paloma Sainz de la Maza hizo en su día la de su padre Regino Sainz de la Maza, Burgos, 1982. Paco Sosa Martín, la de Manolo Sanluca, recientemente fallecido también. Edición Ejeralda, 1996. Alfredo Vicente, la de Fernando Fernandieri, Juan, Ediciones, Murcia, 2002. World Moses, la de Francisco Targa, Castellón, 2007. Alberto López Podeda, la de Andrés Segovia, Universidad de Jaén, 2009. El italiano Angelo Gilardino, también la de Andrés Segovia, Milán, 2012. José Vicente Recordés, la de Daniel Portea, Castellón, 2018. Luis Efe Leal, la de Segundo Pastor, Ediciones de Anura, 2018. Esta muestra de biografías seguro que animará a algunos escritores a recoger la obra de otros tantos excelentes guitarristas y compositores que ha habido y sigue habiendo en este campo de la música. No hace mucho tiempo con motivo del fallecimiento de Manolo Sanlúcar 22 de agosto pasado escuché en la radio un comentario desafortunado. Con la muerte de Paco de Lucía y ahora la de Manolo Sanlúcar la guitarra flamenca ha muerto. Más o menos este fue el comentario. Yo me revelo contra tales aguereros. Antes desaparecieron Andrés Segovia, Artiso Dieples, el Maestro Salinas, Alfredo Zillón y tantos otros de clásico y de flamenco y la guitarra una y otra ha sobrevivido. Ahora podemos decir que nos ha dejado el Duende de Paco y la técnica de Manolo. En pelo vendrán otros, mejor dicho, ya han llegado otros que si bien nunca estarán a su altura sí servirán para cubrir parte del vacío que los dos grandes maestros han dejado. Y no digo esto por falta de admiración por su obra y mucho menos por falta de afecto. Con Paco y Casilda me unió desde muchísimos años una estrecha amistad con ellos en más de una ocasión de que usted algún que otro café en su casa madrileña en Mirasiela. Y Paco prologó una de mis obras, guitarrero de Andalucía, artista para la sonata. Asimismo, durante mi instancia en Andalucía visité una y otra vez el número 15 de la calle Sargenta en Saluzcatebarra, donde vivía la familia de Manolo. Allí, Isidro Muñoz y su padre y su hermano Isidro requeraban mi instancia con la buena música que sólo ellos sabían arrancar de las entrañas de aquella guitarra fabricada en Casasimano. No vamos a enumerar a tantos y tantos guitarristas que disfrutan de un merecido reconocimiento mundial. Tan sólo mencionar los nombres de Rolando Sá que ha interpretado ya más de mil veces el concierto de Aracuera. Y Pablo Sainz y Llegas que ha grabado con la Orquesta Nacional de España bajo la batuta de Juan Jumena los tres conciertos para guitarra y orquesta de Joaquín Rocillo. Este español, aquel argentino. El domingo pasado hace tres días asistí en el Auditorio Nacional de Madrid al homenaje dedicado a Paco de Lucía y Manolo Sánchez. Dos internistas Rafael Aguirre clásica Alejandro Hurtado Flomenca Este alicantino de San Vicente Respey Aquel magueño Ambos tienen en común su juventud y su buena formación avalado por los múltiples premios obtenidos y por los escenarios que visitan. Rafael tocó con una guitarra que lleva la firma de Rafael Aguirre su padre Alejandro con una de Mariano Ponte Sorvino de Exceso de 1974 Ambas sonaron a la perfección Quiero recordar parte de las palabras que dirigía el maestro Valentín Piersa aquella tarde de emociones vividas en la sala Manuel de Faria de Faria Valentín Has dado por finalizada tu etapa tu etapa tu etapa de guitarrista más bien podríamos decir colocando en tono lírico nuestras palabras que no es un silencio cualquiera el silencio que conjura la voz de seda la voz de aguas torrenciales la voz de aire y transparente de las puertas de tu guitarra Amigo Valentín Es un silencio habitado de sol y de bosques translúcidos Ahora tu guitarra admirado Valentín guarda silencio como guardó silencio un día la guitarra de aquel manchino Alfredo Fior Empero Ahora habla tu lápid sobre el pentagrama y cedes el protagonismo al rasgueo de las puertas a Vicente Ballester Y ahora agregamos que en las puertas de la guitarra de Vicente Ballester está la responsabilidad de difundir la obra de este guitarrista y compositor toledano ya universal por los escenarios de los cinco continentes Quiero finalizar esta presentación sustituyendo mis palabras por las del guitarrista de Metricaristeros También toledano compañero y amigo de Valentín Bielsa Su fantasía musical logran que su obra nos regale un verdadero festival de frescura fuerte gracias a sensualidad a través del instrumento con el que más identificado la guitarra muchas gracias muchas gracias aplausos y a través de la guitarra Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video